El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 Me impacta. Y dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y luego viene la promesa, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares reposarán de mostro. ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 Que ha entendido tu palabra Padre Porque creo con todo mi corazón Que nada faltará Señor En esos hogares Padre Y de aquel que tiene Señor el deseo en su corazón Bendito Dios pero que hoy no pudo Padre sobre de él Padre derrama Bendición Señor hasta que Sobreabunde Padre En el nombre de Jesús y un pueblo que Entendió dice Amén 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 Niños por favor Entren al salón Ya vamos a comenzar la clase Está bien, maestra. Ya, tomen sus lugares, por favor. Buenos días, niños. Estoy súper contenta porque ya casi llega Navidad. Es la época del año que más me gusta. ¿Y a ustedes? A mí me encanta la Navidad, maestra. A mí también, maestra. Qué bueno que les gusta la Navidad. Pero, ¿saben ustedes lo que Navidad significa? La Navidad se tarda de Santa Claus. Él trae muchos juguetes y recados. No, la Navidad. Para mí, la Navidad es nieve, mucha nieve. Y poseen muchos monos de nieve. Sway bells ring, are you listening? In the lake, snow is glistening. A beautiful sign, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. All away. No, pero... No, pero... La nieve es muy bonita. Pero, oh my gosh. Yo creo que Navidad se regalan joyas. Muchas joyas brillantes y bonitas. A mi mamá le encantan las joyas. Y a mí también. A mí me gustan las joyas. Pero, yo creo que la Navidad es cuando hay mucha comida. Como pasteles, dulces, tamales. Por eso me gustan las joyas. En la mama. Ok, ¿ya puedo hablar, jovencitos? Todo eso que dijeron son cosas que hacemos en esta época y aunque todo eso es muy bonito, no es el verdadero significado de la Navidad. Para explicarles lo que es la Navidad, les contaré la historia más bonita de todos los tiempos. ¿Están listos? ¡Sí! Ok, esta es la historia de un niño que nació hace mucho tiempo en Belén. ¿Recuerdan que el domingo pasado les dije que teníamos que preparar la obra de Navidad? Pues precisamente la obra que vamos a presentar está basada en esta preciosa historia y hoy tenemos que escoger los actores. Yo maestra, yo quiero salir en la obra, por favor, sí. No te adelantes, Melissa. Primero tienes que conocer la historia completa y después veremos. ¿Está bien? Pongan mucha atención. Hace más de dos mil años, un día, un ángel llamado Gabriel fue enviado por Dios y se le apareció a María. Y le dio la buena noticia de que ella daría a Luz un hijo, que se llamaría Jesús y sería el hijo de Dios. Uy, si a mí se me apareciera un ángel, me daría el patatús, pero como un boricua, un boricua. Un chello. Ay, Jenny, tú siempre tan dramática, pero la verdad sí era para que la pobre María se asustara. Y luego, ¿qué pasó, maestra? Bueno, pues, al poco tiempo, María y José, su esposo, se dirigieron a Belén porque tenían que registrarse para un censo. ¿Qué es un censo? Un censo es cuando cuentan a las personas de una ciudad o un país para saber cuántos habitantes hay. Ah, ok. Cuando fueron a registrarse a Belén, buscaron un mesón, que es parecido a un motel, para que María pudiera descansar, ya que el viaje había sido muy largo. Pero, ¿qué creen? En ninguna parte había lugar para ellos. Gracias a Dios, un mesonero les dio lugar en un establo, y ahí se pudieron quedar. Y también fue ahí donde nació Jesús. Así como un bebé, como tú o como yo. Creo que en esa escena tendremos que poner a José y María con el bebé Jesús. Pero, maestra, ¿cómo puede ser que Jesús, el Hijo de Dios, nació en un establo donde había estado muy frío? Pues, verás, Charlie. Dios ya tenía un plan y un propósito en que su Hijo viniera a nacer en este mundo para salvar a la humanidad perdida. Pero Él no vino como un rey, lleno de riquezas. Él nació humilde porque tenía que sentir en Él la condición humana. ¿O sea, para comprenderlos mejor a vosotros? Así es. El Hijo de Dios, el creador del universo, tuvo que crecer y estar entre la gente común, rodearse de ellos y enseñarles las cosas que su padre le había mandado. Al mundo va, nació Jesús, nació ya nuestro rey. El corazón ya tiene luz, y va a su santa rey, y va a su santa rey, y va a su santa rey, y va a su santa rey. Santa rey, y va a su santa rey, y va a su santa rey. Santa rey, y va a su santa rey, y va a su santa rey. Jesús recibe el honor que tú y yo ves. Señor, trajo esta ofrenda para ti. Si lees bien la Biblia, ese bebé creció así, como tú y yo. Así es, Johnny. Jesús nació, pero después creció y vivió como nosotros. Pero Él nunca hizo o dijo nada mal. Él es perfecto porque es el Hijo de Dios. Pero entonces, ¿por qué vino a vivir como nosotros, si era Hijo de Dios? Porque Dios amaba a la humanidad, pero el pecado nos separaba de Él, y solo a través de Jesús, su Hijo, podíamos reconciliarnos con Dios. Verás, cuando Jesús nació, ya este mundo estaba perdido. Desde el principio de la humanidad, los hombres comenzaron a pecar, a hacer cosas que a Dios no le agradaban, y necesitaban un Salvador. Aún no alcanzo a comprender cómo es que Jesús ya existía desde el principio de la creación, y cómo es que nació como un bebé, todavía no lo entiendo. Es solo el misterio para mí, que las manos a Dios serían así. Que sus deditos podrían alcanzar, como un sol y la luna pudieron creer. ¡Aleluya! 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 ¡Las noches en los ojos, mi casa va! ¡Aleluya! 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 Gracias. 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 Gracias.